Reconozco que débil soy He pecado contra ti No merezco tu perdón Pero estoy aquí Ládame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad Escóndeme en tus brazos Dios, mantendré mi integridad Mantendré mi integridad Ten piedad de mi Señor Purificame en tu amor Lávame y limpio seré Borra mi pasado Lávame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad Escóndeme en tus brazos Dios, mantendré mi integridad Créeme, oh Dios, un corazón Que quiera estar rendido hasta el fin Hazme oír tu voz En mi aflicción Vuelveme el gozo de tu salvación Ten piedad de mi Señor Ten piedad de mi Señor Yo seré Borra mi pasado Lávame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Escóndeme en tus brazos Dios, mantendré mi integridad Créeme, oh Dios, mantendré mi integridad Créeme, oh Dios, un corazón Que quiera estar rendido hasta el fin Hazme oír tu voz en mi aflicción Vuelveme el gozo de tu salvación Vuelveme el gozo de tu salvación Créeme, oh Dios, un corazón Que quiera estar rendido hasta el fin Hazme oír tu voz en mi aflicción ¡Oh Dios, oh Dios! Vuelveme el gozo Vuelveme el gozo Vuelveme el gozo Vuelveme el gozo Necesitamos la presencia de Dios en el noche Necesitamos Tu presencia en mi Necesitamos su mano en nosotros, aleluya Y así mismo como el salmista David dijo, aleluya Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Líbrame de mis rebeliones Líbrame de mis rebeliones, aleluya Pero hay algo poderoso en todo esto Porque el Salmo 51 revela algo impactante Y es que el salmista David se humilla delante de la presencia de Dios Y le dice al Señor, aleluya No me eches de delante de ti No quites de mí tu santo espíritu Vuélveme del gozo, vuélveme el gozo De tu salvación, aleluya Y tu espíritu me sustente, aleluya Hay momentos en nuestras vidas Que necesitamos decirle a Dios Es cierto que fallé Pero yo sé que tú me vas a limpiar otra vez Es cierto, aleluya Que cometí un error Es cierto que fallé Pero no me eches de tu presencia Porque yo lo único que quiero es tu fuente Y la fuente de vida eres tú, aleluya La fuente de vida es tu presencia, Señor, aleluya Y si tú estás aquí hoy escuchando esta adoración Dile a Dios, yo quiero que tú me limpies Si tú necesitas que Dios te renueve, dile renuévame Cámbiame, transformame, pero no me eches de tu presencia Porque yo te he conocido y tú me has conocido por mi nombre también Y si tú me has conocido, aleluya Y si tú me has conocido, aleluya Yo puedo estar en mi peor condición Y yo sé que ahí te veré también Yo sé que también me vas a transformar Yo sé que cosas grandes vas a hacer conmigo, aleluya Porque tú te revelas al corazón íntimo Tú no necesitas solo caustos que yo pueda darte Tú lo único que necesitas es un corazón que te ame Es un corazón que esté despierto, aleluya A glorificarte, a adorarte, a decirte estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí, aleluya Puedes decirle a Dios estoy aquí, aleluya Soy aquí, soy aquí, soy aquí Lávame de mi maldad, quiero hacer tu voluntad Si necesitas decirle adiós esto, díselo hoy Escóndeme tus brazos, Dios Mantendré mi integridad Dile a Dios una vez más, lávame, aleluya Lávame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer conmigo, Dios Escóndeme tus brazos, Dios Escóndeme tus brazos, Dios Mantendré mi integridad, aleluya Y lávame de mi maldad Y lávame de mi maldad Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Escóndeme, escóndeme Escóndeme, escóndeme en tus brazos, Dios Aleluya 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 Y lávame de mi maldad Y lávame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad Escóndeme, escóndeme tus brazos, Dios Mantendré mi integridad Crea en mí, oh Dios Un corazón Que quiera estar rendido hasta el fin Hazme oír tu voz en mi aflicción Vuelveme el gozo de tu salvación Vuelveme el gozo de tu salvación Vuelveme el gozo de tu salvación Quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti El son de ti que quiero oír Quiero correr detrás de ti 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 Sin importar lo que pase Quiero correr detrás de ti O tu presencia me basta Quiero correr detrás de ti 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 Quiero permanecer en ti Quiero permanecer en ti Quiero guardar mi integridad por ti, Señor Quiero permanecer en Quiero permanecer en ti Estar cerca de ti Quiero vivir detrás de ti Yo no he visto a nadie como tu Dios Quiero correr detrás de ti Quiero obedecer por ti Quiero volver a ti Puedes decirle esto a Dios Puedo estar cerca de ti Quiero volver hoy a ti Si tú necesitas volver a Dios Él te está esperando Y te está esperando con los brazos abiertos No limites el gran propósito que Dios tiene contigo No limites el gran propósito Que Dios ha determinado sobre tu vida Porque por una falla y por una condición Eso no quiere decir que Dios no está cerca de ti Hay algo más Los padres nunca dejan a sus hijos Y Dios es tu padre, aleluya Dios es tu padre, aleluya Independientemente de todo Dios está ahí y está presente para ti Simplemente Dios necesita que tú te acerques a Él Y que le digas yo quiero volver detrás de ti Yo quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver detrás de ti Quiero volver hoy a ti Yo quiero volver hoy a ti Quiero volver hoy a ti A ti Quiero volver hoy a ti Quiero volver hoy a ti Yo quiero volver hoy a ti Quiero volver hoy a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Gracias.